Esta manifestación derivó en un enfrentamiento entre civiles y la policía en Memphis, Tennessee. Las dramáticas escenas fueron filmadas recientemente cuando manifestantes trataron de cubrir la estatua de Nathan Bedford Forrest, un ex comerciante de esclavos, general confederado y primer líder del supremacista Ku Klux Klan. Tammy Sawyer organizó la protesta en apoyo de Daniel Ines, una joven líder del Partido Demócrata en Memphis. A ambas les parece insufrible la mirada del general Forrest. La estatua de Nathan Bedford Forrest tiene que ser eliminada porque representa la aborrecible idea de que los negros no son iguales a los estadounidenses blancos y conociendo las convicciones de Bedford Forrest no debería estar en una ciudad de mayoría afroamericana. El municipio de Memphis, regido por el Partido Demócrata, votó para remover la estatua hace dos años, pero el legislativo del estado de Tennessee no estuvo de acuerdo. La mayoría republicana aprobó una ley que colocaba obstáculos a cualquier iniciativa que buscara deshacerse de los monumentos confederados. Necesitamos una mayoría de dos tercios en un comité especial que está en Nashville, pero para obtener una audiencia tenemos que avisar primero a todas las personas que podrían tener un interés en la estatua. Y cuando vamos a la autoridad a informar a qué personas hemos avisado, nos dicen, lo siento mucho, pero te olvidaste de una. Entonces, tenemos que volver a empezar. Mark Buchanan, líder de una organización en Memphis llamada Hijos de los Veteranos Confederados. El grupo se dedica a preservar lugares de la guerra civil, como este antiguo puesto militar, y a honrar la memoria de aquellos que lucharon por el sur. Puedo entender que la gente esté ofendida por estas estatuas, pero hay que recordar que el tema es más complicado. Estos hombres regresaron a casa después de la guerra y ayudaron a reconstruir el país. Para Buchanan, los monumentos de los héroes confederados son parte del patrimonio de Estados Unidos y no testimonios racistas. Sin embargo, el debate tiene el potencial para abrir viejas heridas en las relaciones raciales, especialmente en Memphis, donde el ícono de los derechos civiles Martin Luther King fue asesinado en 1968. Cosas como esta no son realmente representativas de lo que es nuestro país hoy, así que deberían retirarla y ponerla en un museo para que pase a la historia. Nuestro país se basa en su historia. Así empezó. Y creo que nadie debe aterrorizarse, derribar o destruir cosas que son parte de lo que representamos. Mientras tanto, Tammy Sawyer y sus compañeros activistas ya están planeando nuevas protestas y piensan que al final darán fruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!